Bienvenido de nuevo a mi canal, ya tengo un tiempo que no he subido ningún video por razones personales y bueno digamos que tuve muchas cosas que hacer y que no pude como consolidar el tiempo necesario para realizar videos pero este será el primer video de 2018, así que bueno un feliz año a todo el mundo que deja comentarios, etc y en verdad me siento muy agradecido por la cantidad de comentarios que he recibido en todo este tiempo que he estado ausente que han demostrado que tipo la comunidad que estamos construyendo aquí es una comunidad muy cercana y que se expresa muy bien y me parece genial que haya tanta gente tan chévere apoyando a este canal así que hoy vamos a hacer un video un poco más personal hablando de lo que yo sentiría que es el pro y el contra de vivir acá en Portugal cuáles son los choques culturales que tengo y por qué hay cosas que no me gustan y por qué hay cosas que sí me gustan y que son realmente importantes para una persona al momento de emigrar o al momento de viajar o al momento de prácticamente meterse dentro de otra cultura al momento de vivir en otra ciudad o en otro país pero algo está muy claro en la lista que yo realicé, aquí está de lo que serían los pros y los contras de Portugal y es que tienen muy... puede ser puta nego pero queda muy claro que aquí en Portugal gracias a las experiencias que he tenido y todo lo que he recopilado como los pros y los contras hay muchísimos pros y muy pocos contras pero algunos contras como que condicionan mucho la forma de vivir que tú vas a tener acá y puede ser que sean más fuertes que los pros así que vamos a comenzar con los pros, el lado bonito de este video y vamos a terminar con los contras y con una opinión personal de lo que pienso que es vivir en Portugal así que comenzando aquí con los pros, vamos a comenzar con uno de los que me parece más importante y de mayor valía al momento de vivir aquí en Portugal y es la seguridad prácticamente he salido de un país donde era el número uno en criminalidad y muertos per cápita por cada 100 habitantes había muchísima cantidad de muertos y pasé al país más seguro del mundo, creo que fue el año pasado Portugal quedó como uno de los países más seguros del mundo y está entre los primeros 10 de Europa o sea, prácticamente es un cambio brutal a comparado con lo que yo estaba o sea, estar acostumbrado a llegar a tu casa a las 7 y media de la noche porque después de eso no estaba seguro ni siquiera si ibas a regresar con vida o si ibas a regresar con unos materiales tipo teléfono, dinero, relojes, etc. cualquier cosa que tú podrías sacar de mínimo valor, de mínimo valor de tu casa al momento de salir a trabajar o algo que sea pase al país donde prácticamente no he sido robado en más de dos años yo sé que esto parece algo para cualquier persona que no sea venezolano o que haya vivido en Petare como yo lo hice toda mi vida tal vez parezca raro decir que en dos años no he sido robado pero yo en Venezuela tenía una friolera de 6 o 7 robos por cada 6 meses porque vivía en Petare y supongo que tenía una cara muy robable así que una de las partes más importantes que yo considero de aquí de Portugal y que no es algo que se puede ignorar es la seguridad imperante en cualquier momento y en cualquier sitio realmente he estado caminando en las calles a las 3 y media de la mañana 4 de la mañana en Aveiro que es la ciudad más cercana que tengo de donde yo vivo incluso en Lisboa estuve caminando con mi esposa en medio de la noche tipo 1, 2 de la mañana y no pasó nada en absoluto que en verdad pudiera producir algún tipo de temor en ella o en mí más que los que ya uno tiene así como por psicosis de venir de Venezuela pues tipo ver a alguna persona medio sospechosa en una esquina pero nunca nos pasó nada y me parece que es algo realmente recalcable otra de las cosas más importantes que yo veo aquí es que y también súper contrastada con lo que es Venezuela es el internet, el internet es sumamente rápido tal vez no sea uno de los 10 primeros del mundo como podría ser tipo Japón o España o Estados Unidos pero en verdad el internet comparado con el de Venezuela vuela como si no hubiera un mañana o sea prácticamente para vivir de YouTube y para subir y descargar videos como lo que yo hago es genial, prácticamente no gasto casi tiempo en eso y me parece que es una cosa top que a diferencia tenía en Venezuela que duraba por lo menos unos 2 días en subir un video de lo que hacía antiguamente entonces eran videos mucho peor editados de mucha peor calidad y duraba 3 días en subirlo y aquí duró como una hora de subir un video de 20 minutos en 1080p o sea calidad de la buena otra de las cosas que Portugal tiene y que en verdad es muy recalcable y muy importante es la facilidad que tú tienes para hacer turismo en Europa ¿a qué me refiero con esto? en Portugal y en toda Europa prácticamente tienes mil y una cosas que hacer al momento de conocer o de... como por ejemplo Portugal tiene una gran cantidad de castillos zonas turísticas, cuevas, de todo que una persona puede disfrutar al momento de tener tiempo libre aquí en Portugal aunque debido a la zona donde yo vivo más que todo creo tengo la contra que después lo voy a explicar que tengo muy pocas cosas que hacer pero después le explico el porqué exactamente pero aquí Portugal prácticamente para mí es como una entrada a toda Europa porque aquí en Europa es muy fácil viajar en avión a cualquier parte de la misma o sea es muy fácil pasar de Portugal a España de España a Holanda o lo que tú quieras y no se gasta demasiado dinero como sería viajar de Latinoamérica para acá para Europa entonces creo que es una de las cosas más importantes que uno tiene aquí o sea económicamente es más factible viajar dentro de Europa que salir de ella prácticamente creo que no voy a tener vida para poder viajar a tantos países como en Europa o conocer tantas cosas tan interesantes que puedes encontrar acá espero en algún futuro si llego a viajar mucho poder documentarlo y ponerlo en este canal que serían prácticamente los planes que yo quiero tener para este canal convertirlo en algo más turístico y más de viaje y cosas un poquito más de fotografía ya tú sabes pues las cosas así otra de las cosas es que ni es pro ni es contra está como en un medio que sería la economía o sea prácticamente vengo de un país donde yo trabajé desde que estaba en séptimo grado en todas mis vacaciones trabajaba para conseguir todas las cosas que en verdad llegaba a desear y ya en el punto donde estaba en la universidad y tenía que trabajar y ir a la universidad el dinero solamente me alcanzaba prácticamente era solo para pagar pasajes y comprar algunos restos de comida, alguna cosita para comer y más nada ahora he cambiado a un país donde puedo pagar con el sueldo mío y de mi esposa puedo pagar una renda, puedo pagar servicios, puedo pagar comida, puedo pagar carro puedo pagar clases universitarias, puedo pagar prácticamente lo que yo desee y es algo que en verdad me parece que prácticamente es lo más importante que una persona puede tener en su vida que es un poco de libertad económica y en verdad económicamente Portugal sé que no es el país con el mejor sueldo pero también no tiene el estilo de vida más caro que podría haber o sea para lo que yo gano que son unos 720, 710 euros porque trabajo de noche y hago algunos sacrificios para poder conseguir esa cantidad de dinero porque aquí el sueldo normal una persona trabajando de mañana o de tarde son unos 580, 620 euros y económicamente realmente Portugal está súper estable en este momento o sea inflación casi cero, creo que ronda el 2% si se puede ahorrar porque yo lo consigo hacer claro, vivimos todos acurruñados aquí entre, somos 4 personas prácticamente manteniendo la casa entonces las cosas se dividen mucho mejor a que si estuviera solo con mi pareja pero incluso estando con mi pareja se podría ahorrar un alguito y otra de las cosas más importantes especialmente para nosotros los venezolanos porque hay una ola gigantesca de xenofobia en Latinoamérica hacia nosotros por cuestiones de individuos que nos sirven para un coño y que tristemente ostentan nuestra nacionalidad y por ende somos todos juzgados, todos justos por pecadores que es lo que está sucediendo ahorita en Ecuador, lo que está sucediendo ahorita en Perú, en Chile, en México, etc. que hay una gran cantidad de xenofobia dirigida directamente a los nacionales de mi país que prácticamente me parece que es una de las cosas más horribles que está sucediendo en este momento y aquí en Portugal, tengo que decirlo con total responsabilidad, no me he conseguido con nada de xenofobia aquí o sea, prácticamente la gran cantidad de venezolanos que hay aquí en la zona donde yo vivo son hijos o tienen algún parentes como portugueses que son tipo esposo o esposa o son hijos directos de hijos o nietos de portugueses y aquí el portugués acepta muchísimo a los que son inmigrantes lo puedo decir porque aquí hay una gran cantidad de angolanos, una gran cantidad de nigerianos, una gran cantidad de venezolanos ahorita venezolanos hay muchísimos en esta zona y me parece algo genial porque el portugués tiene esa cultura de que son capaces de salir a su país y regresar y aceptan mucho a las personas que son descendientes de portugueses o que son venezolanos ya así de seca porque si tú los tratas bien y trabajas esa gente simplemente te abre sus puertas y no tiene ningún problema contigo solo he tenido un problema directo con un portugués solo uno que digamos que me atacó de forma racial pero fue por un problema ya más de trabajo o sea, tuvimos ahí una confrontación tal 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 pero no terminó en nada serio, o sea, fue algo... calenturas de momento todo terminó bien, cero coñazo, cero insulto después, después hablamos de forma civilizada pero bueno, esa es la única cosa, o sea, el único comentario así xenófago hacia mi persona fue eso y más nada, fue una sola persona y no he tenido dos años aquí ya tengo aquí más de dos años viviendo y no he tenido un solo momento donde he sido atacado por mi piel, por mi color de piel, por mi acento porque obviamente como soy venezolano y el acento que tiene un venezolano al tratar de hablar portugués es súper obvio, que es súper reconocible no he tenido problemas de ningún tipo en verdad, una locura, me parece genial la cultura que se tiene aquí con los inmigrantes son súper, súper buena onda y esto entra en la otra parte donde hay muchísimo venezolano aquí por ejemplo, yo vivo en una zona que se llama La Payasa que la ciudad más cercana que hay aquí es Aveiro que es el consejo de Aveiro aquí en La Payasa, sin echarte a coba, hay una cantidad astrambótica pero una locura de venezolanos ahorita en la fábrica donde yo trabajo hay un tercio de venezolanos ahorita en este momento prácticamente 3 de cada 5 pastelerías o panaderías aquí en esta zona son de venezolanos incluso es burde chistoso porque tú sabes que allá en Venezuela muchísimas de las panaderías eran de portugueses o de hijos de portugueses familia de portugués aquí es al contrario, aquí la gran mayoría de las panaderías son de venezolano incluso, sabes, cuando se hablaba de portugués allá en Venezuela creo que como comentaré un poquito racista se hablaba de que los portugueses siempre eran panaderos y que en toda la familia de portugueses tenía que haber una panadería y en mi familia hay panadería y acá es igual, aquí la gran mayoría de los venezolanos optan por emprender de esa manera con pastelerías o panaderías, me parece algo muy chistoso y son las vueltas que da la vida supongo pero la cantidad de venezolanos aquí ya está aumentando una gran cantidad o sea, es muchísima la cantidad de venezolanos que hay aquí y en verdad no se pega tanto esa soledad pues, o sea, hay mucha, mucha interacción entre venezolanos en esta zona donde yo digo y eso que estamos muy apartados de lo que serían las grandes metrópoles que sería Porto, sería Lisboa y por eso te puedo decir que en Lisboa o en Porto seguro, seguro que vas a conseguir un venezolano si llegas a emigrar para acá porque yo ya he viajado para esas ciudades y tú vas caminando por la calle y escuchas un verga o un ojoda en incontables veces entonces creo que sí hay muchísima cantidad de venezolanos aquí en Portugal y eso me parece algo grandioso en cierta manera porque uno se siente tan solo como venezolano la otra sería que tiene que acompañar esto en un momento ya ahora hablando más serio de cosas menos personales que tú cuando viajas o emigras a un país si estás en busca de una nueva vida es que tiene que haber mucho trabajo y aquí en la zona centro de Portugal donde yo vivo que es Aveiro el trabajo sobra Portugal en este momento tiene un 8,6% de tasa de paro que son personas que no trabajan y es una cantidad muy muy pequeña en promedio aquí en Europa es uno de los que están más abajo el mayor es España que tiene un 22% si no me equivoco en este momento entonces puedo decir que aquí en Portugal si estás legal obviamente y legal es muy complicado de conseguir trabajo se consigue pero eres mal pago y sigue siendo un poquito más complicado pero legalmente o sea ya con tus papeles de residencia o de nacionalidad o etc es muy sencillo conseguir trabajo en estas zonas porque en todas partes de zonas industriales en todas partes hay industria en todas partes hay turismo en todas partes hay trabajo en hostelería o etc y algunos pagan más algunos pagan menos pero aquí lo que importa es que hay trabajo para cualquier persona que quiera trabajar hay trabajo y eso me parece una de las cosas más grandiosas que hay aquí en Portugal que hay una estabilidad económica buena o sea no es la mejor del mundo pero comparado con lo que yo estaba viviendo en Venezuela me parece algo grandioso o sea en comparación, en contraste capaz una persona en Alemania me va a decir que no pero una persona en Venezuela me entenderá y pasamos al último de los pros que tenemos aquí y es que tenemos una gran variedad de influencias en la comida portuguesa la comida portuguesa está muy influenciada por el mar obviamente marisqueras, el bacalao aquí hay muchas cosas que se llaman la francesinha hay muchísima cantidad de comidas portuguesas que son muy buenas y que en verdad son interesantes de comer y me encanta la gastronomía que se tiene aquí también la cantidad de vinos me encanta el vino tinto allá en Venezuela casi nunca llegué a tomar vino tinto o champaña o vinos brutos o vinos verdes o todos los vinos que existen aquí y para echarse una borrachera está muy muy bien y para tomarlo así de vez en cuando supuestamente también trae muchas cosas en la salud así que me encanta mucho la variedad de comida y de bebida que se tiene aquí y con eso terminamos y vamos a los contras ojo, los contras me parecen como un poquito más personales o sea más como para mi persona que no me encaja y que tengo un choque cultural y que me gustaría que cambiara un poquito pero o sea si no cambian no hay daño no hay nada malo no es que la cultura esté malo o sea me parece que somos diferentes y hay que respetarnos como somos pues allá en Venezuela son un poquito más desenfrenados y por eso vamos a hablar sobre un poquito sobre la vida nocturna aquí en Portugal y me parece que la vida nocturna aquí en Portugal es muy achantada ¿a qué me refiero con achantada? es que es muy lento ¿me entiendes? y son personas mucho más tranquila al momento de ir por una fiesta o de tomar con los amigos etcétera incluso aquí lo que se acostumbra al momento de ir por una fiesta es vamos por un café nos tomamos un café, dos cervecitas jugamos un poquito de pool y nos va para la casa todo relajado a dormir allá en Venezuela cualquiera que conozca Venezuela sabe que vamos a reunirnos en una casa vamos a echar unas curvas vamos a jugar dominó vamos a echarle bon amanecemos música llanera un poquito de trap no sé qué y eso es algo que en verdad extraño o sea aquí ya he hecho amistades con gente de mi edad por decirlo de alguna manera y gente más mayor y todo el mundo cuando dice bueno vamos a salir anoche vamos, nos tomamos un café nos pasamos un ratico jugando pool jugando los largos en el barco o en la cafetería donde tú vas y ya o sea eso es todo o sea no pasa más nada incluso ya le sale bola un pana para ir para una discoteca un pana en portugués y las discotecas son unas cajitas de fósforo este cuarto donde estoy sería como la pista de baile de una discoteca ahora imagínate la cantidad si hay más que todo son brasileros lo que se prenden en esas discotecas y tal imagínate una gran cantidad de gente aquí súper sudada en este espacio entonces no es para mí no es la mejor vida nocturna que se exista ojo estoy hablando de la zona de Aveiro nunca he ido por una discoteca en Oporto o en Lisboa que me imagino que será mejor porque entre más grande la ciudad supongo que la vida nocturna será como más variada como más bares más variedad de cosas que hacer y aquí en Aveiro pues es una ciudad grande para los portugueses pero para los venezolanos no sería una ciudad grande esto sería como una ciudad burde chiquita pues porque o sea en realidad es una ciudad de ciento y pico mil habitantes y tiene dos centros comerciales o sea por eso digo la gente aquí súper calma o sea en la vida nocturna es súper calmada la otra que tengo en contra es el idioma que en realidad fue un contra que tuve en el inicio porque ahorita digo yo que domino el portugués verbalmente obviamente no lo sé escribir muy bien porque no lo he practicado no he tenido la necesidad de practicar el portugués escrito pero como trabajo en una fábrica tuve que aprender todo lo necesario para poder comunicarme con los compañeros de trabajo tengo por lo menos 11 compañeros que tengo en la fábrica en este momento tipo al lado mío y tengo que estar en constante comunicación con ellos y por eso tuve que aprender el portugués casi que a la perfección obviamente tengo mi acento super marcado que es algo que no me gusta porque quiero como intentar hablar lo más fluido y lo mejor de mejor calidad con los portugueses y se me hace burda de complicado porque tengo mi acento venezolano y pues solo llevo dos años practicando el portugués el otro gran problema es que como dije vivo en Aveiro y vivo en una ciudad bueno en una ciudad de una villa que se llama La Payasa que está bien apartada de Aveiro bueno no bien o sea son unos 15 minutos en carro para allá y ese es el gran problema aquí prácticamente para vivir necesitas un carro sí o sí o sea tú no es que tú decides tener un carro porque coño en Venezuela no tenía un carro no aquí tú necesitas el carro sí porque si te quieres trasladar de un punto A un punto B las distancias son mucho mucho muy grandes y el transporte vamos a decirlo que es un poquito escaso pues y es caro comparado con la gasolina que vas a gastar de punto A punto B vas a gastar más en pagar el autobús para el punto A punto B y no te vas a exactamente en aquellos puntos así que aquí necesitas andar con carro en todo momento bueno Lisboa y Oporto tiene su tiene su metro y su tranvía y todas esas cosas pero aquí en lo que son estas ciudades más pequeñas Fátima alberguería Avero Coimbra Mira Braga bueno Braga no he oído todavía pero son ciudades como un poquito más pequeñas que no tienen la envergadura como para tener un metro y como vas a vivir en los alrededores porque es más barato que vivir en la ciudad necesitas un medio de transporte para moverte de un sitio A o un sitio B en la mayoría de los casos en la gran mayoría de los casos incluso para ir a comprar a la bodega por decirte en un caso tengo que agarrar el carro y andar dos kilómetros y medio de ida y dos kilómetros y medio de regreso y eso sería lo más cercano que tengo para comprar tipo pan o los víveres o lo que sea pues que es full de chingo pero bueno tengo carro no está tan mal o sea tiene sus pros y sus contras vivir alejado de no vivir en ciudades como tal pues pero está bien y pasamos a otro de los que serían los creo que lo peor de todo esto que sería el que hay muy poco que hacer realmente para yo tener algo que hacer tendría que ir para Coimbra que está a unos 35-40 kilómetros de acá y eso queda muy lejos y la gocerina que es cara entonces prefiero ir para Aveiro y en Aveiro lo único que puedo hacer es comer en la calle si es que todavía me queda algún sitio que comer o sea en este momento tengo dinero para ocio porque ahorro mucho para poder hacer algunas cosas de vez en cuando los fines de semana pues me concentro mucho en el trabajo durante la semana y no tengo mucho que hacer eso es lo chingo no tengo nada que hacer aquí en Aveiro ya todo lo que tenía que recorrer en Aveiro lo recorrí y prácticamente si quiero hacer algo interesante tengo que viajar o para Porto o para Lengua o para Coimbra o una ciudad más grande que quedan ya realmente lejos y no vale la pena ir tipo un fin de semana o etc y se gasta mucho dinero porque yo soy muy tacaño por así decirlo y no cuadra pues porque Aveiro es como muy chiquito Aveiro tiene solo dos centros comerciales uno se llama Gliccine y otro se llama se llama el Forum y solamente uno tiene un cine y no hay más nada que hacer que ir para el centro comercial a ver tiendas y no soy de eso me gusta ir pumbar a Jogapul y tal y no hay mucho que hacer pues es uno de los grandes contras que siento aquí la vida nocturna y la o sea el ocio en su totalidad aquí en esta zona es como muy muy reservado muy tranquilo muy entonces me falta como más más entretenimiento en esta zona pues por así decirlo de alguna manera por eso es que la vida se vuelve un poquito más monótona y no me gusta esa monotonía pues por eso que a mí yo siempre viví todo el tiempo en Caracas y a mí me encantaba Caracas porque había de todo para hacer en todas partes o sea ibas para Altamira te ibas para los Zambil para uff o sea tenías bares en todas partes conocías panas conocías mucha gente y etc y bueno son cosas que extraño pues por eso cuando fui para Lisboa me pareció una ciudad súper genial porque estaba tan hasta o sea había tanto movimiento como en Caracas y eso me pareció algo muy interesante y ahora entramos en las dificultades económicas sí sí sé que acabo de decir que en la economía Portugal está muy bien en comparación a Venezuela obviamente pues si lo comparas con otros países ya sabes que hay brechas y etc algunos sitios se ganan más algunos sitios se ganan menos etc pero el estilo de vida si estás casado y tienes una renda pequeña tipo unos 300 euros puedes vivir tranquilamente sin mucho lujo pero puedes vivir tranquilamente pero hay un gran problema yo soy joven y estoy ahorrando dinero porque quiero comprarme un apartamento o una casa o una cosa barata para yo tener algo propio y es complicado porque aquí hubo una gran crisis en el año 2007-2008 y todo lo que es préstamo es algo muy muy complicado de conseguir soy una persona que no se endeuda por cualquier cosa soy muy ahorrativo soy muy por decirlo de alguna manera muy tacaño soy muy cuidadoso el lado financiero y mi esposo también gracias a Dios somos muy ahí agarrados del dinero para ahorrar para cosas que en verdad nos interesa tener de un futuro casa o un negocio que se yo y también nos gusta mucho viajar y coño aquí para conseguir dinero extra tipo para montar un negocio o para comprar una casa es complicado es muy difícil conseguir un préstamo aquí para así sea nada más el 50% de la casa es muy 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 complicado tienes que llevar por lo menos unos 4 o 5 años ya metido en una empresa este tener el 20% de la casa del valor de la casa ya metido en el banco un poco de cosa entonces eso te limita un poquito en las libertades económicas porque no es que yo no pueda pagar el préstamo solamente es que el préstamo es negado directamente sea mi persona y no puedo hacer y bueno ese es el punto o sea económicamente me siento un poquito un poco limitado porque no puedo o sea tengo que ahorrar a juro el precio o la cantidad de dinero que necesito exacto para montar para emprender o para lo que sea y no puedo llegar ahí tan fácilmente porque el único el único ingreso que tengo en este momento es el sueldo de la fábrica que más nada es una persona que no quiere trabajar para la gente toda la vida entonces bueno espero que te haya gustado mucho este video me encantó hacerlo y espero que te suscriba al canal dale like compártelo con la gente que quieras compartirlo bueno porque es chévere pues se les quiere mucho y muchísimas gracias por el apoyo que se le está dando a este canal en verdad me siento orgulloso de tener gente así siguiéndome y teniendo una comunidad tan criminal se les quiere mucho y chao